a la segunda jornada a la segunda jornada de nuestro segundo día del encuentro de dinámica holomorfa aritmética vamos a continuar entonces esta tarde con el cursillo de Juan Rivera de Tellier, que nos está hablando sobre órbitas periódicas y su relación con sus números primos y función ZR muchas gracias Juan bien, gracias entonces voy a el plan para hoy es el siguiente voy a recordar brevemente algunos de los aspectos que nos van a ser útiles sobre la función Z de Riemann y después voy a explicar un poco el análogo de la función Z dinámica, hay muchas versiones pero vamos a usar esta de Ruel, que es la que conecta la distribución de órbitas periódicas con análisis en el fondo o el formalismo termodinámico y después la idea es tratar un poco de ver la zoología ver cuáles son todas las posibles dinámicas que uno podría intentar estudiar ayer mencioné el caso del caso hiperbólico uniformemente hiperbólico pero ese es uno de los casos que uno podría empezar tratar de entender desde este punto de vista pero hay muchos otros y vamos a ver que hay una este punto de vista de contar órbitas periódicas tiene sus límites también y solo se en el mejor de los casos solo se aplica a una cierta clase de aplicación de funciones racionales y en otros casos habría que o bien adaptar las ideas o simplemente falla completamente este punto de vista y después ya para estirar un poco más en la parte técnica es tratar de entender cómo entra el formalismo termodinámico para entender la distribución de órbitas periódicas y en particular para ver cómo entra en la convergencia de la función z de Ruehl dinámica entonces ahí vamos a ver cómo el formalismo termodinámico y más precisamente la fórmula de Bowen entra en en diversos aspectos de la o propiedades de la función z de de Ruehl que a su vez se van a transformar en propiedades sobre la distribución asintótica de las órbitas periódicas bien entonces vamos al caso de la función z de Riemann que en muchas formas el modelo que queremos seguir bien entonces como todos ustedes saben la función z de Riemann es simplemente esta función que está esta serie que es una suma infinita de 1 sobre n donde n está elevado a la potencia s s es la variable acá y en principio es s es cualquier valor complejo pero por razones de convergencia por ejemplo si tomamos s real podemos ver que esta serie solo converge para valores reales estrictamente mayores que 1 y en el caso de s igual a 1 tenemos la serie armónica que es divergente y peor todavía si es menor que 1 es más divergente de cierta forma ok pero sin embargo bueno eso entonces tal vez antes de lanzarme con la parte analítica está uno de los aspectos una de las magias de la función z de Riemann es lo que se llama la fórmula del producto que hace en cierta forma el puente entre el mundo del análisis y el mundo de la teoría en dos números es simplemente este hecho que podemos escribir la función z de Riemann como un producto infinito sobre todo de los números primos de 1 sobre 1 menos p a la menos z ahora la demostración de esto es simplemente el hecho o es una traducción del hecho de que tenemos factorización única para los enteros entonces si nosotros escribimos esto desarrollamos cuál es esta serie geométrica ¿cierto? tenemos un producto de series geométricas donde cada término corresponde a 1 más p a la menos s y después está p a la menos 2s y así sucesivamente con todas las potencias de p a la menos s por lo tanto si nosotros queremos ver cuáles son los términos en este producto tenemos que escoger un término por cada número primo lo que quiere decir tomar una potencia del primo y elevarla a la menos s y para cada elección para cada primo tomamos una potencia y tomamos el producto ¿sí? entonces esto nos va a dar los productos finitos de obviamente si tomamos infinitos productos no triviales eso va a dar cero así que no nos interesa entonces solamente tomamos los productos finitos y esos dan exactamente todos los números enteros y recuperamos esta fórmula la fórmula original entonces esta un poco la forma donde en cierta forma la primera fórmula que puse esta de acá es la fórmula que nos va a permitir estudiar propiedades analíticas de la función Z de Riemann y esta segunda fórmula es la que conecta con la de epitmética o con la teoría donde aparecen explícitamente los números bien en términos de las propiedades analíticas podemos decir lo siguiente entonces tal cual como está escrita esta función Z de Riemann la primera serie podemos ver que esta es convergente para valores de S con parte real estrictamente mayor que 1 ahora hay uno de estos trucos de resumación uno puede sumar esta misma serie de otra forma entonces con un truco así no tan complicado uno puede verificar que de hecho la función Z de Riemann converge para todos los valores reales o se le puede hacer sentido para todos los valores reales mayores que 0 entonces después más un truco también converge o debería decir tal vez más apropiadamente que tiene una extensión meromorfa el semiplano o derecho aspecto más importante que para la teoría de los números que es esta fórmula la ecuación funcional que no tiene análogo en los sistemas dinámicos no siempre pero si es importante para entender un poco más cómo funciona la función Z la ecuación funcional relaciona la función Z de Riemann en uno menos Z con la función Z misma solo que tal cual como la escribí esto es falso hay que ajustar esto y hay que multiplicar algo acá que no voy a explicitar la verdad que no tiene mucho sentido que está la función gamma creo que está pi a la S etc hay una serie hay algunos factores pero lo importante para nuestra decisión es que acá hay una función meromorfa ¿soy aquí se pegó o Juan? Juan creo se te ha pegado chuta lo perdimos ¿qué pasó con Juan? andas al balde pero no es la primera vez te vas a seguir a aparecer oye la internet en Estados Unidos hoy día en la mañana voy a pausar el video tercer mundo para los que se quejan que en nuestra universidad la internet no está muy buena no profesor igual no está muy buena igual hay que escuchamos y vemos Juan ¿tú lo escuchas? un momento necesito un tranquilo tranquilo no no hay problemas tomate tu tiempo ahí vemos la pizarra donde estábamos originalmente ¿tú lo escuchas bien Juan? ¿tú lo escuchas bien Juan? ¿Juan? ¿Dimos de nuevo? no sé qué pasó ¿me escuchan? sí te escuchamos bien ya ahora yo no los escucho entonces un momento no sé algo algo pasó acá tal vez voy a desconectar esto ya ahí creo ahora los escucho ¿aló? ¿aló? ya sí bien ahí los escucho ya Juan no te preocupes ok bueno entonces estaba diciendo que está esta ecuación funcional que es parte como tal vez el segundo aspecto importante de la función Z de Riemann que tiene esta especie de simetría que no es exactamente una simetría es una función que o sea es una ecuación que relaciona Z en 1 menos S con Z en S pero para hacer esta relación hay que multiplicar por una función meromorfa que es bastante explícita bien y gracias a esta especie de simetría podemos entonces tomar esta observación anterior que la función Z de Riemann tiene una extensión en el semiplano derecho y extenderla a todo el plano complejo ¿sí? entonces gracias a esta esta es la simetría que tiene como el eje o sea la recta de parte real un medio como eje de simetría ¿ya? entonces básicamente esto nos permite aquí tenemos la franja entre 0 y 1 acá está lo que se llama la recta crítica que es donde la parte real es un medio y entonces esta simetría en cierta forma nos permite ir desde un lado de la recta con parte real un medio hacia el otro ¿ya? nos permite dar una extensión meromorfa de la función Z de Riemann pero además también nos dice que si por ejemplo si hay un 0 acá en esta franja lo cual sería una contradicción con respecto a la hipótesis de Riemann también habría un 0 acá a la izquierda ¿ya? entonces decir que en la franja entre un medio y uno no hay ceros es equivalente también a la hipótesis de Riemann ahí no van a haber ningún 0 en la franja izquierda y por lo tanto todos los ceros están concentrados en la recta crítica de parte real un medio bien entonces acá una de las cosas que podemos decir es que entonces primero es que tiene una extensión la función Z de Riemann tiene una extensión meromorfa a todo el plano complejo C y de hecho fuera del 1 que es un polo es holomorfa y en 1 tiene un polo simple bien entonces básicamente acá en la recta real está el 1 y este es el único polo de la función Z de Riemann después hay unos ceros triviales que son en los enteros negativos pares se llaman los ceros triviales y la conjetura pues en la hipótesis de Riemann es que los ceros no triviales o sea los ceros que no son menos un entero negativo par es que todo cero de Z todo cero no trivial de Z tiene parte real está en la recta clínica bueno acá hay muchas cosas que se podrían decir por ejemplo creo que el primer trillón de ceros sabemos que el primer trillón de ceros está en la recta crítica entonces algunos argumentan que para todos los efectos prácticos de criptografía etcétera es como si ya estuviera demostrada la hipótesis de Riemann también hay resultados de Selberg de los 50 que demuestran que hay una proporción positiva de los ceros que están en la recta crítica bien ok entonces la conexión con la distribución de los números primos es más o menos así entonces está este resultado de Hadamard independientemente de la valer de la valer Poussin aproximadamente 1896 que dice que la función Z de Riemann no tiene ceros de parte real uno y este es el ingrediente fundamental en la demostración que ellos dieron sobre y es de cierta forma equivalente al teorema de los números primos esto por supuesto es un decir son dos resultados que son verdaderos por lo tanto uno puede decir que todos los resultados desde el punto de vista de la lógica todos los resultados verdaderos son equivalentes pero lo que se quiere decir acá es que hay una forma de ir de uno al otro que es relativamente corta bueno bueno de hecho está esta demostración elemental que obtuvieron independientemente Erdos y Selberg que es la base de una polémica muy famosa en algún momento esto está en la vibrafía de Erdos se llama My Brain is Open y él entonces cuenta básicamente que en esa época en Princeton André Bale en algún momento dijo que si tuviéramos una demostración elemental del teorema de los números primos eso podría dar luces sobre la hipótesis de Riemann entonces toda la gente empezó a ver tratar de encontrar una demostración elemental y después de cierto tiempo Erdos que estaba como postdoc en Princeton empezó a trabajar y hubo una confusión si es que era un trabajo en conjunto con Selberg o eran trabajos independientes y bueno esto es lo que Erdos mismo dice en su biografía que es una de las bases de por qué Erdos nunca pasó más de un año después de haber pasado en o sea básicamente el resumen es que excomulgaron a Erdos de Princeton y después de eso Erdos nunca más pasó más de un año en una misma institución estuvo siempre deambulando en varios institutos en el mundo y lo peor de todo es que esta historia es por las puras porque al final del día la demostración elemental del tema de los números primos resultó ser completamente irrelevante por lo menos yo no he visto ninguna consecuencia por lo menos para la parte teórica ciertamente no avanzó en nuestro entendimiento de la hipótesis de Rima bueno el punto acá es que está esta conexión clara entre los ceros o la ubicación geométrica de los ceros y la distribución de los números primos y como mencioné ayer está este resultado que no está escrito exactamente así pero es básicamente como precisa un poco cómo es esta relación entre los ceros y la distribución de los primos entonces acá dice que básicamente si hay una franja libre de ceros acá quiero decir precisamente lo siguiente que existe epsilon entre cero y un medio tal que no hay ceros de parte real estrictamente mayor que uno menos epsilon ya esto es equivalente a tener una versión refinada del teorema de los números primos donde podemos aproximar el conteo de números primos con el logaritmo integral con un error que es de la orden de uno menos epsilon y hay que agregar un logaritmo de x acá bien entonces en particular la hipótesis de Riemann equivale a que tengamos esta propiedad con epsilon igual a un medio como expliqué esta especie de simetría si sabemos que no hay ceros en la franja derecha en la mitad desde la recta crítica hasta uno entonces eso automáticamente gracias a la simetría de la franja de Riemann eso implica que no hay ceros en la franja izquierda y por lo tanto tendríamos la hipótesis de Riemann pero no tenemos que ir hasta allá sino entonces aquí bueno esto es si que Riemann entonces equivalente entonces este es el caso un medio y acá lo que estoy diciendo es básicamente que el error es del orden de la raíz cuadrada x salvo que este término logarítmico bien ya entonces acá tal vez un poco una observación es que está completamente en abierto si es que hay alguna franja libre de eso entonces está en abierto acá no sé si hay una franja y el estado del arte si entiendo si entiendo bien es algo así esta es la recta crítica hay una región que sabemos que es libre de cero pero se va acercando a la recta de parte real igual a uno entonces mientras se va a infinito creo que es como un logaritmo es el el estado del arte bien ok ya entonces eso es más o menos todo lo que quería decir al respecto de la de la función z de Riemann esto es lo que nos va a servir para entender la función z de Riemann entonces ahora voy a cambiar este es un buen momento para hacer preguntas si alguien tiene bien si les pregunta entonces voy a seguir veamos entonces esta función z de Riemann entonces déjenme recordar entonces aquí vamos a restringirnos al caso de las funciones racionales vamos a tomar una función f función racional y de grado 2 entonces lo vemos como un sistema dinámico actuando en la esfera de Riemann y para cada punto periódico como lo hicimos ayer podemos definir el periodo mínimo el multiplicador que nos va a servir para estratificar o contar o ordenar las órbitas periódicas el multiplicador es simplemente la derivada en P del menor iterado que fija el P y vamos a definir también la órbita que es lo que vamos a contar al final del día entonces la órbita hacia adelante de P y solo tenemos que ir hasta el periodo mínimo menos uno entonces hay exactamente P de P puntos periódicos y todos tienen el mismo multiplicador el multiplicador es el mismo para todos los elementos de la órbita y es también un invariante por conjugación diferencial acá también va a ser conveniente definir el conjunto de todas las órbitas periódicas y con esta anotación entonces podemos definir la función Z de Ruel de la siguiente forma entonces tenemos Z F de S entonces lo voy a hacer al revés recordemos que para la función Z de Riemann habían dos expresiones una que era más bien analítica y la otra más bien de la teoría de los números o combinatorial entonces en vez de definir usar la serie analítica voy a usar el producto ya que es más me parece mejor más fácil de entender de cierta forma vamos a sumar sobre todas las órbitas periódicas 1 sobre 1 menos el multiplicador la norma del multiplicador elevado a la menos de S entonces es exactamente lo que hicimos para la función Z de Riemann solo que ahora en vez de tomar el producto sobre los números primos estamos considerando las órbitas periódicas que no es lo mismo que tomar los puntos periódicos estamos contando solamente órbitas y estamos midiendo las órbitas periódicas usando la norma del multiplicador es exactamente análogo a la función Z de Riemann tú aquí partiste suponiendo que es una función racional de grado 2 ¿hay algún problema? por lo menos dos ah ok te termino la pregunta sí ya gracias Juan ayer quedé con una pregunta cuando estaban haciendo lo de la geodésica y contando acotando el largo de la geodésica cerradas simples ¿cómo es eso el análogo a mirar la derivada? o sea yo entiendo como el largo depende de la derivada en un sentido local pero el largo me parece algo que no es local entonces aquí para la órbita periódica yo pensaría que lo que queremos acotar es el largo de la órbita el periodo sí tienes razón de hecho hay hay muchas formas de contar tienes toda la razón de hecho esto es un caso súper importante que fue una de las primeras las primeras cosas que se hizo fue contar órbitas periódicas y esto viene de los trabajos de Artin Masur en los años 60 1960 entonces efectivamente no hay ninguna razón por la cual uno debería preferir una sobre la otra ahora dicho eso o sea tal vez volver al caso de contar roquitas periodicas eso es súper importante porque viene un poco está inspirado por las conjeturas de Bay entonces Bay demostró la hipótesis de Riemann para las curvas sobre cuerpos finitos y el argumento clave se basaba en contar órbitas periódicas él entendió los puntos interpretó los puntos racionales de una curva como los puntos periódicos de la de la aplicación de Frobenius y la hipótesis de Riemann que formuló Bay básicamente se traducen en un conteo de puntos de órbitas periódicas de un periodo dado que es exactamente lo que tú estás diciendo entonces esto fue lo que motivó a Artin y Masur y hay muchos muchos trabajos al respecto ahora si lo llevamos al caso de las funciones racionales esto es relativamente FOME porque el conteo de órbitas periódicas es muy regular para las funciones racionales si tú fijas el periodo una función racional de grado D tiene es contando multiplicidad tiene D a la N más 1 puntos periódicos de periodo N y si uno no contara multiplicidad entonces está uno de estos casos excepcionales como lo que calculamos ayer de hecho lo que vamos a hacer después vamos a calcular la función Z de Ruel de la función tienda que sería como esencialmente contar de acuerdo al periodo más o menos tal vez se hace un poquitín más interesante si uno cuenta sin multiplicidad pero ahí es relativamente simple de entender no hay no hay tanta entonces sí es verdad que que la órbita la longitud tiene que ver más bien con el periodo pero si uno considera desde el punto de vista de la geometría a uno le gustaría incorporar de alguna forma la derivada de la función racional en el conteo y es así como uno cuenta como se llama los multiplicadores entonces es algo así el conteo de órbitas periódicas de acuerdo al periodo está relacionado con la atropía topológica como lo vimos en el caso de la superficie de Riemann y esta función que estoy acá o sea que estoy considerando acá esta función de Ruell está relacionada con la dimensión de Hauser o con las medidas absolutamente continuas se tiene que ver con cuando uno hace el formalismo termodinámico hay dos puntos distinguidos que son el cruce con el eje de las I o el cruce del eje de las X y uno es la entropía topológica y el otro es la la medida absolutamente continua y este corresponde al otro caso bueno una respuesta larga pero básicamente sí es como a gusto de cada uno de hecho hay muchas como mencioné hay muchas muchas formas de muchas variantes de la función Z y esta es interesante en el sentido que se conecta con la geometría aparece por ejemplo en el conteo la dimensión de Hauser como vimos ayer oye Juan disculpa pero en el caso de Artin Masur ellos trabajan en los difiomorfismos sin mal recuerdo y es una familia digamos hay una especie de densidad o no sé o un residual que donde los difiomorfismos crecen las órbitas periódicas de esos difios crecen entonces se fija en una familia aquí vamos hacia allá también o porque siento que estamos fijando una función no vamos a mirar así como una familia completa claro entonces ese trabajo de Artin y Masur bueno es más o menos lo siguiente entonces están estos trabajos de esta conjetura de Artin donde uno cuenta puntos racionales mirando los puntos periódicos de la aplicación de Frobenius y eso dio un montón de fruto y lo que inspiró a Grotendick a un poco reescribir la geometría alfioraica y entonces Artin y Masur se preguntaron qué es lo que uno puede decir para un sistema dinámico más general entonces desde ese punto de vista a uno como en un primer paso le gustaría entender cuál es el caso genético y esa es la razón por la cual en ese artículo ellos estudian el caso genérico porque tú siempre puedes encontrar difimorfismos o flujos que tienen un conteo por ejemplo pueden haber infinitas órbitas periódicas y ahí la función Z de rima no tiene ningún sentido entonces para poder hacer sentido lo que ellos tomaron fue ese punto de vista a ver qué pasa con con un caso típico ahora en el caso de las funciones racionales las funciones racionales como sabemos son más rígidas por lo tanto por ejemplo hay exactamente d a la n más uno puntos periódicos de periodo n algo que es completamente falso para el caso del primorfismo entonces es mucho más rígido lo cual lo hace más interesante estudiar todos los casos pero como vamos a ver después en la zoología la idea es también un poco entender cuál es el caso típico qué es lo que pasa con una función racional típica sí y como vamos a ver este tipo de conteos falla catastróficamente para ciertos ejemplos entonces sí vamos para allá un poco hay muchos hay muchos puntos de vista que uno puede adoptar acá más preguntas otros reclamos está bien entonces sigamos a ver entonces ahora me gustaría hacer lo siguiente ahí entonces está la fórmula del producto cierto en el caso de la función Z de Riemann que conectaba entonces el puente entre dos mundos distintos el mundo del análisis y el mundo de la teoría de los números y acá hay algo similar que es lo que se llama la fórmula en el artículo original de Ruel que en cierta forma conecta la distribución de las órbitas periódicas contadas de acuerdo al multiplicador con el formalismo termodinámico entonces lo que vamos a hacer es entonces no es exactamente análoga es más o menos análoga a la fórmula del producto pero más o menos análoga tiene se parece un poco ya entonces acá un momento ya entonces el lema acá que es una cuenta de Ruel que es digamos lo que nos permite conectar el formalismo termodinámico entonces es una técnica que entendemos más o menos bien o creemos entender bien con la distribución de las órbitas y acá la conexión es cierto si tengo que introducir un poquito de notación se lo voy a escribir y después se dice que la función Z de Riemann es la exponencial de la sumatoria de sobre el periodo de 1 sobre n y esto es lo que tengo que explicar bien entonces acá tengo que decir este es el lema y acá estoy usando esta notación que son todos los puntos periódicos de periodo bien entonces acá estamos haciendo dos cosas distintas primero estamos sumando sobre puntos periódicos versus órbitas periódicas en el caso de la fórmula del producto y segundo en vez de contar o tomar en cuenta el multiplicador que involucra el periodo mínimo acá estamos considerando la derivada de f en n entonces lo que no dije acá entonces este no es el periodo mínimo necesariamente de hecho el punto fijo va a contribuir en todos los n que están acá todo punto fijo va a contribuir tiene infinitas contribuciones en esta suma ok y así un punto de periodo mínimo 50 también contribuye a 100 y a 150 etc ok entonces vamos a demostrar hay que hacer una demostración así que vamos a hacer esto vamos a ver entonces como muchas de las cosas en en combinatoria así aquí no nos estamos preocupando de convergencia todavía eso después va a venir después entonces esto es esencialmente una identidad combinatorial y como muchas de las cosas en combinatoria la demostración consiste en invertir el orden de la sumatoria eso entonces en vez de sumar primero sobre el periodo y después sobre los puntos periódicos vamos a sumar primero sobre todos los puntos periódicos voy a quedarme con la parte de adentro voy a ignorar por mientras la conexión entonces vamos a llamar esto aquí para ahorrarme un tiempito eso es igual a vamos a ver vamos a sumar sobre ya acá no escribí el n es un poco el punto de la demostración entonces es el conjunto de todos los puntos periódicos ya y entonces ahora tenemos que pensar un poco cómo es que contribuye cada punto periódico a esta suma y lo que dije es es lo que dije esencialmente entonces si miramos el periodo mínimo del punto el pi de p que es el periodo mínimo del punto periódico entonces este punto periódico va a contribuir para el periodo mínimo dos veces el periodo mínimo tres veces el periodo mínimo que se sucede entonces lo que queremos hacer acá es sumar sobre los posibles múltiplos entonces k entre uno infinito de cualquier cosa que estemos sumando acá entonces acá lo que hay que pensar un poco es que el n de arriba va a ser k veces t n entonces si acá vemos uno sobre n acá deberíamos escribir uno sobre k por t t y este esta derivada que aparece acá también volvemos al hecho de que n es k por pi de p entonces esto esta derivada es la podemos escribir como esto es lo mismo que la derivada de k veces pi de p ahora este es un ciclo que es de periodo pi de p entonces estas derivadas si usamos la regla de la cadena para escribir esto como un producto de n derivadas esto se repite en bloques de pi de p y cada bloque es exactamente el multiplicador entonces esto es exactamente el multiplicador elevado acá por lo tanto la contribución acá es lambda de p menos k s ya entonces esto es a ver acá pi de p lo podríamos tirar fuera de la suma cierto entonces estamos sumando uno sobre k algo algo elevado a la menos k eso es la serie de potencias de menos entonces creo que es menos el logaritmo de uno menos x si esto es uno más x medio de x cuadrado ¿está bien? es menos logaritmo de uno menos x entonces lo que está acá vamos a tirar el pi hacia afuera y entonces la sumatoria se convierte la sumatoria se convierte en el logaritmo menos menos lo voy a poner acá afuera logaritmo de uno menos lambda p a la menos s entonces acá el x que usé acá en esta serie en esta expansión en serie de potencias es la norma de lambda a la menos s bien entonces ahora ya vemos que aparece el logaritmo cierto y esto ahora hay un paso más entonces recordemos que esto es estamos sumando sobre puntos periódicos en vez de órbitas periódicas y cada órbita tiene exactamente entonces la órbita de p tiene exactamente pi de p términos y acá estamos dividiendo por uno sobre pi de p entonces si sumamos sobre las órbitas ahora en vez de sumar sobre los puntos periódicos va a desaparecer este factor tenemos menos la suma sobre el logaritmo uno menos y esto es exactamente lo que obtenemos al aplicar el logaritmo acá si aplicamos el logaritmo acá nos aparece un menos porque estamos dividiendo y nos aparece exactamente este término que está aquí entonces esa es la demostración de esta desigualdad de esta igualdad bien entonces la conexión con la termodinámica proviene de este factor entonces tal vez si nos alcanza el tiempo hoy día vamos a ver cómo se relaciona esto con la cómo el crecimiento de esta cantidad se relaciona con el formalismo termodinámico y al mismo tiempo eso nos dice cómo nos va a permitir decir cuáles son los rangos de convergencia en ciertos casos para esta función Z de Ruel entonces antes de eso me gustaría volver a los ejemplos para hacer esto más concreto son los estos ejemplos excepcionales entonces veamos la tienda que fue lo que hicimos ayer entonces entonces ayer hay dos observaciones aquí la pendiente 2 menos 2 la primera es que el logaritmo de la derivada es constante igual a 2 perdón la derivada es constante igual a 2 ya ya entonces la derivada es constante igual a 2 y por lo tanto todo punto periódico de periodo n tiene multiplicador en norma igual a 2 a la n y como demostramos ayer el número de órbitas periódicas con la notación de hoy es la cardinalidad de este conjunto de las órbitas periódicas de los perdón los puntos periódicos de periodo n esto calculamos ayer es igual a 2 a la n entonces ahora podemos llegar y reemplazar usar esta fórmula vamos a usar esta exponencial para ver calcular exactamente cómo es la función z de de la función tienda entonces la exponencial de la sumatoria sobre el periodo y para cada periodo vamos a considerar la contribución de los puntos periódicos de periodo n que era considerar no exactamente el multiplicador pero la derivada bien pero desde perdón acá debería escribir t entonces menos s ¿no? ¿perdón? falta menos s tiene razón sí gracias bien entonces de nuevo acá la norma de la derivada es constante igual a 2 por lo tanto este término es simplemente 2 a la n ¿está? estamos sumando el mismo número y por esto gracias a esto de acá sabemos que esto es simplemente entonces multiplicar por 2 a la n por lo tanto esto es exactamente la sumatoria n igual a 1 infinito de 1 sobre n de 2 a la n y estamos es el número de términos en la suma son todos iguales cada uno de esos términos es 2 a la menos n s entonces esto lo podríamos reescribir como esta parte de acá podemos reescribirla como 2 a la 1 menos s elevado a la n y de nuevo podemos reconocer la expansión en serie de Taylor serie de potencias de menos el logaritmo de 1 menos x entonces esto es la exponencial de menos el logaritmo 1 menos este x digamos por lo tanto esto es simplemente la función z de Ruel de la tienda es 1 sobre 1 menos 2 a la 1 menos s acá podemos ver varias cosas inmediatamente por ejemplo esto tiene un polo que es de hecho simple en 1 en 0 perdón en s igual a 1 entonces z de t la conclusión que podemos sacar de acá es que pero es más que eso hay más polo entonces acá esto es simplemente podemos escribirlo como la exponencial porque sea un poco más familiar entonces logaritmo 2 por 1 menos s y sabemos que la exponencial toma infinitas veces el valor 1 entonces cada vez que la exponencial tome el valor 1 vamos a tener un polo entonces acá si se vienen las cuentas parece que de hecho hay infinitos polos son los números de la forma 1 más i veces 2pi sobre logaritmo 2 por n por lo tanto cierto tenemos acá el polo en 1 que es más o menos desesperado porque la dimensión de Hauser del intervalo en 1 es más lo que uno esperaría desde el teorema de Hoy-Winter sin embargo está este hecho de que la derivada constante se refleja en que ahí aparecen infinitos polos lo que en cierta forma uno podría interpretar que es también responsable por el hecho de que el conteo de órbitas periódicas no tiene nada que ver con el logaritmo integral es completamente distinto bien entonces acá tal vez me gustaría mencionar brevemente que esto se aplica como vimos ayer la función si tomamos la función de Ulan-Font-Neumann vamos a tener exactamente la misma función Z y más generalmente están estos polinomios de Chubhichef que provienen de entonces el enésimo bueno creo que aquí la notación hay dos familias de polinomios de Chubhichef una de ellas entonces en una de las notaciones es es el polinomio que permite transformar coseno de teta en n veces coseno de teta entonces estos son polinomios que entonces la aplicación de o el caso n igual a 2 Ulan-Font-Neumann es que tenemos dos ramas monótonas que van hacia arriba hacia abajo pero por ejemplo n igual a 3 es algo así entonces estos son polinomios que la derivada no es constante pero si ocurre que la derivada es como loga no es constante y lo que quiere decir lo que implica en particular que todos los multiplicadores son de la forma 3 a la n en norma ocurre exactamente algo muy muy similar después están los monomios estas son las funciones racionales de la forma z elevado a más o menos d d por lo menos 2 acá de nuevo entonces digamos que esto es d la derivada en el lugar donde están los puntos periódicos que es el conjunto de Julia es el círculo unitario es constante igual a d y el número de puntos periódicos de petido n es si no me equivoco d a la n menos 1 hay que descontar el infinito y el 0 o si prefieren estamos contando exactamente las raíces de la unidad de orden de a la n de a la n bien y finalmente están las aplicaciones de látex que estas son un poco más interesantes pues acá lo que tenemos tengo una figura entonces hay exactamente tres clases de aplicaciones de látex de grado 2 estas son las aplicaciones que obtenemos a partir de superficies de Riemann de género 1 o curvas elípticas si prefieren y lo que tenemos acá es una tesselación del plano por paralelógramos en este ejemplo en particular el paralelógramo que está en azul es un cuadrado la tesselación entonces tenemos los vértices de esta tesselación son exactamente los puntos con coordenadas enteras y aquí estamos viendo el toro que obtenemos al cosentar el plano por la malla canónica y esta malla es especial porque si nosotros multiplicamos esta malla por 1 más i o equivalentemente podemos rotar por 45 grados y multiplicar por raíz de 2 entonces estamos estirando el plano por raíz de 2 entonces ahí vemos que este cuadrado tiene exactamente sus vértices en puntos enteros en puntos de la malla y este cubre exactamente dos copias del dominio fundamental si podemos juntar acá no sé si puedo escribir ah no ah si bien entonces podemos juntar estas dos mitades y obtenemos un dominio fundamental y podemos juntar esta con esta y vamos a tener otro dominio fundamental bueno así hay varios ejemplos hay otro que está entretenido que es este este es el reticulado que consiste en las hojas de papel si las hojas de papel por lo menos en la serie A tienen una proporción que es 1 a raíz de 2 y la razón es que si uno corta un papel en la mitad quedan dos hojas de la misma proporción y esto es exactamente decir que si uno toma ahora el reticulado que está generado por 1 y por y veces raíz de 2 ya entonces tenemos este reticulado donde un dominio fundamental es este rectángulo por ejemplo en azul ahora si nosotros rotamos en 90 grados y multiplicamos de nuevo por raíz de 2 vamos a tener que este rectángulo cubre exactamente dos copias del mismo dos veces el dominio fundamental ok y después hay otro que es digamos el tercero un poco más interesante en que el ángulo ahora no es de 90 grados acá hay un número especial que en este momento no me recuerdo pero tiene que ver con la raíz de 7 y entonces si uno toma el dominio fundamental y uno multiplica por un número específico entonces esto va a cubrir va a hacer que este paralógramo va a tener las imágenes de los vértices van a ser también puntos en la malla y uno puede combinar esta parte de acá con esta para formar un dominio fundamental y esta parte de acá con esta para formar otro dominio fundamental bien entonces después de si nosotros posentamos ahora por la malla obtenemos una aplicación del toro en sí mismo un toro en la superficie de Riman de género 1 que va a tener esta aplicación de grado 2 y a esto podemos posentarlo todavía por una simetría de orden 2 que en el plano superior viene de la simetría de tomar z va en menos z es una simetría holomorfa y uno puede posentar entonces el toro geométricamente esto corresponde a cortar el toro en dos pedazos ya entonces hay una simetría y son como estas bolsas ziplock entonces uno corta se queda con una mitad nomás y acá vamos a cerrar la bolsa y aquí también se queda y esto bueno es algo en 3D no sé cómo hacerlo pero hay dos pedazos que están pegados por la bolsa ziplock entonces esto es bueno hay cuatro puntos cónicos pero es lo mismo porque lo podemos informizar por la superficie de Riemann y el hecho de que la transformación lineal arriba conmuta con cambiar de signo indica que esto da una función racional de grado L ahora el punto de toda esta construcción es que tenemos estas coordenadas que provienen del plano donde la aplicación es lineal entonces a pesar de que es una función racional de grado 2 se comporta como una función racional y en particular todos los multiplicadores tienen norma de hecho en el caso de grado igual a 2 tienen norma raíz de 2 elevado a la n entonces todo multiplicador de un punto periódico tiene norma igual a raíz de 2 por el periodo mínimo y de nuevo entonces hay exactamente p a la n entonces en este caso serían 2 a la n más 1 puntos periódicos y uno puede también calcular explícitamente como es la función z de Ruel y va a tener infinitos polos creo que me pasé bien entonces el plan mañana es usar la fórmula que está acá para conectar con el formalismo termodinámico y poder ya entrar a ver un poco las las propiedades de convergencia y también vamos a ver esta parte que no alcancé a decir de la zoología de cuáles son las distintas patologías que pueden ocurrir con distintas funciones racionales gracias por Juan prendan los micrófonos si puede ¿no? 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 ¡Gracias!